... Estamos en la ciudad de Barranquilla, hoy es sábado de gloria, sábado de Semana Santa, 20 de abril del 2019. Estamos con un gran investigador, docente, melómano, coleccionista, Arnold Tejeda. Bueno, maestro Arnold, por favor cuéntenos, ¿cómo es su nombre? Arnold Augusto Tejeda Valencia. ¿Usted dónde nació? Bueno, yo nací de acuerdo con la partida de un hijo en Galapagos, pero como mi papá vivía porque estaba dirigiendo la banda de Galapagos y hacía parte también de la banda de la policía del Atlántico. Entonces ellos vivían en Galapagos, entonces mi mamá que estaba embarazada llegó al pueblo como dice, a darle la vuelta al marido y ahí nací yo. Pero a los dos meses de nacido me llevaron para el pueblo el Piñón Matalena. El Piñón Matalena, si yo lo conocía como el Piñonero. Sí, exacto. Como la negra carne que viene de la boca. Exacto, así es, correcto. El Piñón, un pueblo acá, muy cerca del río Matalena. Sí, sí. Bueno, entonces usted, su padre era director de alguna banda? Él era así como no. ¿Qué tocaba? Música, tocaba saxo, clarinete y flauta. Guitarra también para poder hacer sus arreglos. ¿Cómo se llamaba su padre? Cándido de Gelato. Cándido. Sí. Ah, muy bien eso. Entonces por ahí viene la vena suya por la parte musical. Sí, él fue fundador de la orquesta de los hermanos Martelo porque fue quien inició a Rafael Martelo y Carlos Arturo en la música. Cuando él se vino para acá, para el departamento del Atlántico, por lo que te anotaba anteriormente, entonces Rafael Martelo se fue para Pedraza para estudiar con el maestro Medina. El maestro Rafael Medina. Rafael Medina. Sí, fue también otro de los grandes maestros que había por ahí en esa zona. Hombre, qué buen dato. Yo hice un programa sobre los hermanos Martelo, entrevisté a un señor que vive aquí, José Joaquín. José Joaquín, claro. El bajo. El menor de ellos tocaba el bajo, sí. Ellos estuvieron en Santa Marta, tocaron una época, se fueron a Medina. Sí, sí. Luego regresaron a Barranquilla, pero bueno, ya fallecieron la mayoría, ¿no? Sí, claro. Sí, así es. Bueno, entonces, cuéntenos, en la parte suya, usted, ¿qué hizo joven con la... Bueno, estamos hablando de la vida suya, de lo musical, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo se inició usted en este mundo de la investigación, del coleccionismo, de la investigación, etcétera? En mi casa se escuchaba mucha música. Y sobre todo que allá iban muchos músicos y con mi papá hacían unas lindas reuniones y hacían unas tertúneas que en esa época no había las facilidades técnicas de tener una grabadora y teníamos internamente una enemiga en todas estas cosas de la música que era mi mamá. Ah. Mi mamá, por las cuestiones estas, sobre todo de tipo económico, que mi papá, para acompañar a los artistas y acompañar a los grupos, se perdía 15 días, un mes, dos meses, aun cuando él regresaba con todo, eso siempre creaba pues un malestar y una desestabilización económica. Y eso, mi mamá se fue creando esa imagen de que el músico, además de parrandero, que también era en esa época, porque mi papá no lo fue, por lo menos si él se tomaba sus traguitos, sabía cómo tomarlos. Y entonces todo eso creaba pues un malestar en el hogar. Cuando se presentaban estos músicos, mi mamá lo que hacía era que se apartaba con mi hermana, para que mi hermana no tuviera contacto con ellos, porque de pronto podía ahí, dárselo un idilio, y fíjate que una hermana mía se casó con un cantante, a pesar de todas estas circunstancias. ¿Un cantante de quién? Sí, un cantante samario de Santa Marta, Emérito Pachano, llamado Cupido. Él fue allá también en la época de los años 50 con Tito Cortés, la persona esa del estilo cantinero. Él grabó apenas con unos ocho temas con el mundo Arias. ¿Cómo se llamó? Bueno, Emérito Pachano, pero fue conocido artísticamente como Cupido, porque en Santa Marta también le decían así. ¿Cupido? Sí, Cupido, sí, sí. Bueno, buen dato, que aquí vamos aprendiendo cositas que no, no, bueno, entonces usted creció, se levantó, fue un ambiente musical, ¿aquí en Barratilla o en... Sí, en el pueblo, primero en el pueblo y después los diversos municipios y ciudades en las cuales mi papá trabajaba, porque ahí después de Galapá pasó a Marambo y también estuvo por Santo Tomás y también fue dejando una estela de hijos en cada uno de los municipios donde él trabajaba. Eso era pues la situación que se vivía. ¿Usted vio esa época de joven, de niño, pues, creció en ese ambiente de bandas, de gestas, de los músicos, de todo eso? Allá iba, por ejemplo, el trío, el trío los gileños, claro, iba a ensayar allá y con mi papá y mi papá... Pero cuando vivían aquí en Barratilla. No, cuando vivíamos en Marambo. Entonces, allá iba Pacho Galán, allá iba Nelson García, allá iba Lucho Vásquez, que eran músicos también de la banda departamental y de la orquesta. En ese momento no era Pacho Galán, sino el emisor atlántico, Jazz Band. Claro. Entonces, todos esos músicos iban allá, porque mi papá combinaba la música con la peluquería. Entonces, mi papá los mutilaba, no les cobraba y eso le daba más rabia a mi papá. Así es la cosa. Entonces, iba el trío los gileños, se presentaba el trío Serenata, se presentaban los hermanos Martelo y ahí se hacían sus reuniones melódicas muy chéveres. Muy chéveres, muy chéveres. Y ellos mismos hacían el sancocho. Mi papá era el buen sancochero, Lucho Vásquez, también hacían unos buenos sancochos. ¿Estamos hablando qué? Finales de los años 50. De los 40, finales de los 40, principios de los 50. Ah, ok, ok. O sea, bueno, entonces, quienes nos ven, el trío Los Isleños, ahí estuvo Santander Díaz. Claro. Era de San Juan de Bocuceno. Así es. Y bueno, ellos... Gastón Guerrero. Gastón Guerrero. Chocuano, dispino. Correcto. Y el otro, el último, el último, el Pajardo, que falleció. De allá, de Norte de Santander. Correcto. Ellos se erradicaron en Bogotá, es muy famoso. Sí. Allá vive un hijo y un hermano de ellos, estoy pendiente de hacerle unos programas de radio. Pero fue muy famoso porque él grabó por primera vez el forro El Año Viejo, con la orquesta de Emisora Fuentes de Cartagena. Estamos hablando de Carlos Díaz, el famoso Santander Díaz, que hizo producciones a Claudia de Colombia, bueno, etcétera. Bien, entonces, digamos, entonces, de ahí, ¿qué hizo? Estudió, se dedicó a la investigación, ¿qué hizo luego? No, yo estudié mi primaria, normalmente mi bachillerato, y luego tuve la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico, pero siempre tenía pendiente la música, no solamente escuchando a las emisoras en sí, sino siguiendo a los grupos musicales, entre ellos la orquesta del maestro Pacho Galán, en donde la mayoría de los músicos eran amigos de mi papá. Pero mi papá tenía dos grandes amigos allí, dentro de esa camada de músicos, que eran Lucho Vázquez, el saxofonista parítono, y el maestro Manuel D. J. Ovea, que era el competista, a la vez, era amiguísimo de mi papá. Entonces yo me permitía, ay, como estaban también Narciso Martelo en trompeta y Carlos Arturo en el saxo y el clarinete, entonces como me conocían y conocían a mi papá, entonces ellos me facilitaban que donde ensayaban y donde tocaban, ellos me hacían entrada, yo entraba con los maretines y los instrumentos y ayudaba pues a milciales, que eran los encargados de poner los atriles y todo eso, y de comprarles las conservitas que mandaba a comprar nuestro Pacho y así. ¿Cómo eso aquí en Barranquilla? Eso aquí en Barranquilla, sí, y eso fue en los años 58, 59, 60, 61. Sí, porque el Merecumbe que grabó Pacho fue con músicos de la orquesta Sonolux, esa historia me la dio el maestro en Medellín, el maestro Cuancho Vargas, con músicos de la orquesta de Lucho Bermúdez y grabaron el Merecumbe. Y de Ramón Ropaita. Correcto, de Ramón Ropaita. Ahí aparece Bobby Ruiz, que era cantante ya de la orquesta de Lucho Bermúdez, y aparece el muñeco, Acosta, aparece Arsenio Monti, con el tropo, Miguelito Espino, con la trompeta. Que murió hace 10 días, a los malditos cuatro años de edad, que tocaba trompeta, con lucho, y tocaba también muy bien el corno, con el que hace el corno, con el combo bonito de Ramón Ropaita. Ah, como bonito, sí, sí, bueno. Muy bueno. Excelente músico, así uno solo, creo que él era por acá en Magdalena, pero se fue el Carmen de Bolívar, era el Carmen de Bolívar. Se lo se radicó por ahí en el Valle del Cauca. Sí, 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 allá tiene unos nietos, hijos y nietos, sí, en Cali. Ah, sí. Miguelito Espino, bueno, que Dios lo tenga su gloria. Y, bueno, entonces, ¿qué pasó después de los años? O sea, usted ha sido desde que, mejor dicho, toda su vida estaba involucrado en la música. Sí, sí, sí. Hay un hecho, en el año de 1964, yo tenía un compañero de estudio, Ricardo Martínez, él tenía un hermano en Estados Unidos, y una vez le trajo a la familia un equipo de sonido, pero moderno en esa época, y se trajo una música de los mitos. Y entonces, ahí organizamos nosotros un grupo entre compañeros de estudio en el Colegio Barranquilla, de manera casi que clandestina, porque el que escuchaba ese tipo de música, enseguida le colocaban el signo de la inseguridad de hombre a quienes escuchaban y como eran cabellos largos y todas esas cosas, y vino la nueva ola, y el gogó. Entonces, nosotros hacíamos, como llaman uno normalmente, la vaquita para comprar los discos, los longplays de los Beatles que le existían. Entonces, ahí compré yo el primer longplay en mi vida, de los Beatles, que es uno donde ellos salen del estudio en Liverpool, que iban atravesando una sepa por la calle. Exacto. Hay todavía conservo, coge ese, ese complejo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay lo que conservo en esa calle. Y ahí me inicié yo hoy comprar cositas en la medida que yo iba adquiriendo cierto dinerito, en la época, iba comprando yo me diquito, me diquito, y eso ha permitido cimentar una discoteca sin la que te cosita. Ah, tiene, sí, sí, sí. Sí, 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 y hacer datos y todo eso. De todo género de música. De todo género de música. Pero yo he extendido más hacia la música costerna. Claro, el estadio colombiano, tropical, que llevamos. Exacto, sí, fíjate usted, también la música indígena, ya se sorprende en el interior cuando yo oí y le hablo de los grupos de allá, de los temas y de los discos y todo eso, y me dice, pero tú, ¿cómo costerna? ¿Qué no? Lo que pasa es que los sacerdotes allá en el Piñón, donde nos criamos, en nuestra niñez, desde las 5 de la mañana ellos programaban en la iglesia y salían por los paraglantes y todo eso, basbucos, pasillos, guadina, una música muy bonita casi. Claro, eso sí me tomó más mis afectos hacia la música del interior del país. Bien, entonces, digamos usted ejerció su profesión como docente. Sí, como docente. Pero también siempre ha estado en el mundo de la investigación, de publicar, ¿a qué textos ha publicado o ha publicado, ha hecho publicaciones? Sí, como libro, el valor artístico de José Barros, y como artículos en la revista, la Lira, Melómanos y en diversidades de revistas, más de 50 artículos. Bien, hablemos de este libro, de este texto, ¿de qué se trata de lo de José Barros? Sí, de José Barros se trata de hacer ver y hacer conocer cómo José Barros como artista logró cimentar a través de la poesía, a través de la forma comunicativa y como del diálogo que el hombre hacía, sí, cimentar lo que es la escala valorativa que podemos tener en la sociedad. Y me llamó la atención que siendo José Barros un principio, un hombre parrandero, pero muy creativo, eso a mí me llamó siempre la atención de que uno debe ser creativo en la música, en cualquier profesión donde uno se esté desempeñando. Entonces, eso me gustó bastante. Entonces, cuando yo comencé a escribir estas cosas, pues, en La Lira, que fue donde yo me inicié, y lo que yo hice en un principio fue un trabajo sobre artistas baladistas, que era lo que yo más había cimentado, pues, en mi juventud. Pero entonces, hablando con el maestro Álvaro Ruiz Hernández, yo me recomendó que siguiera, pues, esa línea, pero que ya con nuestro músico, y que las fuentes primarias eran lo mejor. Hábrate con Cresencio Gamacho, hábrate con Llavertrán, hábrate con Armando Garán, que esos son los artistas, no te pongas a ver periódicos ni libritos por ahí, que a veces inventan muchas vainas. Y la verdad es que ahí me dediqué yo, entonces, a partir de ese momento, a dedicarle mayor tiempo a la música costeña y a discutir cosas. Mencionemos, no, obviamente no todos, pero entre los más destacados, ¿a quién entrevistó? Mencionen, por ejemplo, lo que puedan, no todos. Sí, Manuel dejó tapovea, Manuel Villanueva, a través de su hijo Oscar. Manuel Villanueva fue el trompetista que fue de las Onolux y de los Corraleros. Él estuvo, él tuvo su propio orquesta y estuvo en la A número 1, estuvo también fue el fundador de los Piratas de San Felipe. Yo estaba equivocado, no es Manuel Villanueva, sino el Manuel Cervantes. Uno que fue director de las... Manuel Cervantes, Manuel Cervantes, también trompetista, sí. También de Manuel Cervantes, actualmente, en la página web de ARME, estoy escribiendo sobre una sección que hemos llamado Pildoritas, sobre todos estos músicos, y ahora mismo he escrito alrededor de 18 trompetistas colopiados. Que muy pocos se han conocido, hay alguna figura ya conocida, como el caso de Pacho Galán, el maestro Peñalosa, por ejemplo. De Pacho Galán todo el mundo lo ha tenido simplemente como el creador del merecumbre, y el creador del ritmo, pero no conocen al director de orquesta, no conocen de la reglista, no conocen del compositor, sino a través del merecumbre, y menos aún, no conocen de la calidad de trompetista que tuvo el maestro. Entonces, ahí en la página web, como uno puede escribir la teoría, y sustentarlo después con una música, entonces eso queda fácil, allí está, insertado en la página, en ese trabajo, dos solos de trompeta del maestro Pacho. Vamos a recordar, recordémosle a los amigos que nos ven, estamos hablando de dos revistas que se publican, que digamos que se encargan de difundir lo que es la música nuestra, La Lira, que tiene la sede aquí en Barranquilla, Yo fui fundador con Dios y Nézoyet de la revista La Lira. ¿Eso se publica cada mes, cada dos, tres meses? Cada tres meses. La Lira, no se nos olvide. La otra es Acme, que es de Cali, ¿no? Sí, de Cali, sí. La Lira, la Lira, el Barranquilla. Ah, Jaime Suárez. Ah, no, le hice en Orlando Montenegro con la revista Melómanos. Ah, no, entonces, ok. Sí, se comentaba de la barbilla conmuciona ahí. Sí, sí. Está la revista Melómanos y la otra es Adme. Adme, correcto. Tiene una página web muy buena. Muy buena, sí. Ayer escribimos una canadita. ¿Eso es también música del Caribe? Sí, música del Caribe. Pero también de aquí, música del Caribe. Sí, también de la cota. Todo lo que yo he escrito ahí sobre la música del Caribe. O sea, la línea es Jaime. Jaime Suárez. Jaime Suárez, un gran coleccionista, investigador. Ah, bien, muy bueno. Entonces, sigamos hablando. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿usted ha hecho parte de las asociaciones de coleccionistas de acá? Sí, cómo no. Yo pertenecía a Sirdamayer actualmente, pero pertenezco acá. ¿Qué pasó con Sirdamayer? ¿Se acabó? Sirdamayer de manera lamentable no se acabó. La acabaron. ¿Sí? La acabaron malintencionalmente. Y sobre todo, lo que más duele es que hubo una apropiación de cosas de la entidad que no tenían por qué estar en manos de las personas a las cuales llegó. Porque en el artículo 42 de los estatutos se define muy bien que todos esos bienes, cuando se liquida la asociación, debían pasar a otra entidad sin ánimo de lucro para que continuara con la labor. Y por eso el Estado entrega a través del gobierno, de la parte gubernamental del Ministerio del Gobierno, lo que se llaman las personerías jurídicas, para que haya la continuidad. Y no fue así. Y se apropiaron de todo eso y para mí eso fue un golpe muy maldado. Muy triste esto. Muy maldado. Muy triste. Y sobre todo, cuando yo planteo para que en la revista sea publicada un artículo mío a instancia de una entrevista que me hizo virtual el director Diógenio Royer, no le gustó porque yo dije que Sir Damayer había que darle el carácter académico que tenía y sobre todo un sentido educativo para rescatar lo que se había perdido internamente en Sir Damayer. Y tener una página web y tener todas estas formas tecnológicas de poder difundir la música, porque había gente de Sir Damayer que ni siquiera escuchaba en el programa de radio, donde está la música, como normalmente sí. Entonces yo lo hice, una crítica muy formal y bien intencionada, sin destruir a nadie y sin criticar a nadie. Entonces eso no fue del gusto de la Junta Directiva. Entonces me dijeron, no, la entrevista se va a pasar, pero menos el punto es. Entonces yo dije, oye, pero ustedes están violando el derecho que yo tengo aquí de poder opinar. Y eso por ley ya en la Constitución y como organismo internacional. Entonces yo vine a raíz de eso, renuncié. Renuncié a Sir Damayer y después ellos hicieron lo que hicieron. Explotaron comercialmente la marca de Sir Damayer. No sé qué pasó con los fondos, con el billete que se dio ahí. Y ya que estamos en Colombia. Bueno, yo esa parcela la tengo con una idea de todo. Sí, señor. Supe que se acabó, terminó, pero no sabía. No, la historia me es triste, no puedo decirme era triste, triste, triste. De personas mayores, de abuelitos y de abuelitas, de apropiarse de unos bienes que no les correspondían. Pues eso es duro y eso es tremendo. Y eso indica la calidad de país que tenemos. De unos abuelitos y unos abuelitas que deberían estar pregonando el bien dentro de su comunidad. Miren ustedes con la parte de banco, como decía mi abuela, con la que salieron. ¿Y qué otra asociación hubo en Oscar o que hay que tenga vigencia? No, aquí no he pertenecido más, sino cuando unos amigos acá de Musinal me llamaron. Musinal. Nosotros nos reunimos todos los martes en la tarde, de dos y media de la tarde a seis, seis y cuarto de la tarde. Y ahí programamos música y hacemos los comentarios respectivos. Y ya en octubre del año pasado trajimos, invitamos a Ofelia Peláez. Nos dictó una conferencia interna sobre Alfredo Esadel. Y dictó una conferencia para la gente interesada, para el público, sobre la geografía del bolero latinoamericano. En eso me encuentro yo y colaborando activamente con la página web de AME y también participando en ciertas cosas de tipo político. Porque eso también está conmigo. Porque yo creo que debemos sentar a la gente. ¿A nivel de qué? ¿A nivel de qué? ¿A nivel de qué? No, 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 no. A nivel del compromiso que uno tiene para que el país no siga en estas aventuras raras en las cuales tenemos donde la corrupción está en orden del día. Bien, entonces sigamos con nuestra música acá. ¿Está pendiente de publicar? ¿Está llevando a cabo una investigación sobre el mambo? Sí, actualmente estoy trabajando sobre la incidencia de Pérez Prado en los ritmos del Caribe colombiano. Su ritmo estandarte fue el mambo. Y me he encontrado con una serie de músicos en Colombia como Pacho Galán, Lucho Bermúdez, El Mundo Arias, Aníbal Velázquez, Fernando González, Rafael Chicho Medina. Y toda una cantidad, el maestro Guillermo González, toda una cantidad de músicos colombianos que han venido trabajando el mambo con unas funciones con nuestro ritmo. Y hay otros, como el caso de Lucho Bermúdez, que creó el mambo borracho a nivel de la que el mambo loco. Y así, de esa manera, pues, vemos cómo la música cubana está insertada en la música nuestra y que eso ha sido completamente positivo para desarrollar polirítmicamente, sobre todo, nuestra música. Muy bien.